27.10 1970 ahora 27 metros cabina está muy linda un techo está de nuevo la alta más o menos 18.10 ahora es vierte no sale mirá que volado está el barrio 420, 80, 46 cubiertas, tiene edutor, no tiene vejiga, no tiene edutor. El piloto automático. Aquí es considerable, va a dar el teclado de alta vez. Nada de un máximo, va a dar el teclado de alta vez. Gracias.